¡Hola guapuras! ¿Cómo están? Este es un maquillaje en un tag. ¡Hola guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya y estoy súper feliz de estar otro viernes más con ustedes. Estoy ansiosa, en serio, no es broma. Y aunque nos vimos el miércoles, sí que los extrañé. Sé que ya no he hecho videos de maquillaje, pero hoy guapuras haré uno. Y lo hacen, me encantan. Ya que este canal es Lady16Makeup y no es Lady16Tag, ¿verdad? Es súper, súper clásico que ya es de noche y no tienes ningún plan. Estás echando la flojera a gusto. Cuando de pronto suena tu teléfono, ¡oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¡Ay, no se me dio mi barro! Salió un plan de última hora y van a pasar por ti en media hora. Exactamente en media hora te quieren afuerita. Por eso el día de hoy te voy a enseñar a hacer un maquillaje nocturno. ¿Qué pasará? ¿Qué nos duele barra? ¿Puede ser nocturno? Mi gran noche. Pero más que nocturno, este maquillaje en verdad lo puedes hacer en 8 minutos o menos. De hecho, de eso se trata esto, que lo puedes hacer rapidísimo. Ay, esto me dolió. Rápido y coqueto. Bueno, el punto es que te vas a ver chulísima y cero improvisada. Vamos a empezar. Bueno, guapuras, lo primero que yo hago siempre es ponerme mi crema hidratante, un poquito de base. Y ya saben, como es de noche, yo te recomiendo que te pongas una base que no tenga protector solar para que cuando te tomen fotos no salgas toda blanca. Si tú quieres que haga un video específicamente de cómo ponerte la base, los pasos, los tips y esas cosas, escríbelo en los comentarios. Y yo prometo hacer un video hablando del tema. También me pongo un poco de polvo translúcido para que mi cara no me brille durante la fiesta. Lo primero que voy a hacer es tomar esta sombra cafecita que está por aquí. Entonces ahora cierra los ojos y ya ves, a mí se me hace como esta cosa que se sume, se llama cuenca, ¿sabes? Entonces justo ahí vamos a aplicar el café. Y obviamente vamos a hacer exactamente lo mismo del otro ojo. Yo te recomiendo ir haciendo una parte y otra parte para irlas comparando y en verdad eso va a ser mucho más fácil que primero te hagas un ojo y después de que he movido así, los vas comparando. Ya que está listo, vamos a tomar una sombra clarita, una cremita, puede ser alguna que tenga algunos brillitos claritos o simplemente alguna mate que sea del color de tu piel. Yo en este caso voy a utilizar esta amarillita con esta blanquita y lo pongo justo, justo pegadito a las cejas. Esto va a hacer que si tenemos unas cejotas y no nos hemos depilado, esto lo va a cubrir súper bien, lo va a definir y va a hacer que la mirada se nos vea más rápida. Y ahora vamos con un delineador que este paso es súper importante. Tú puedes buscar alguno que sea en gel o en lápiz. Yo me acomodo con cualquiera de los dos, puede ser negro o café. En esta ocasión yo me voy a poner negrito. Tomamos un poquito nada más, esto no te emociones y no vamos a parecer mapaches, ¿ok? Con cuidadito. Y ahora vamos a ponerlo pegadito a las pestañas con toquecitos. Ándale, algo así, que llegue al café. Acuérdate de llegar a la esquinita para que nuestros ojos se vean como más rasgados, más amplios, pues la mirada se nos vea potente. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismito por la parte de abajo. Tenemos que trazarlo pegadito a las pestañas porque en verdad si no va a parecer que nos golpearon. Este paso, ten mucho cuidado, aunque en realidad también es súper fácil. La parte de abajo la tienes que difuminar para que no nos vaya a quedar tampoco como una raya, ¿sabes? Verdad, difumínalo muy, 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 muy bien. Igual vamos a hacer lo mismito en el otro ojo. Empieza de la esquina y poquito a poquito te vas metiendo para que sea más fácil. Ahora, ya que parecemos realmente mapaches, lo que necesitas hacer es sellar esto negro con una sombra de color negro para que no se nos vaya a hacer pliegues o si bailamos, echamos party, sudamos, se nos haga como el sudor y eso no está nada padre. Entonces, toma un poquito de sombra negra, ponlo justo encima de donde pusimos el color negro. Poquitito a poquitito. Es súper fácil este maquillaje, en verdad. Lo puedes hacer en cinco minutos. Si no hablas tanto como yo, lo haces súper rápido. Voy a tomar este polvo que es doradito y lo voy a poner justo en la parte de abajo, en donde acabamos de poner el color negro, que les dije que lo difuminen y no sé qué. Ahí vamos a poner un poquito de color. Tú puedes elegir plateado, dorado, del color que a ti más te guste. Y ponlo poco, poco, poco a poquito. Otro consejo que te quiero dar es que como es color negro, generalmente se cae a los pómulos y eso. Así que tú puedes poner tu base hasta el final, ya cuando hayas terminado todos los ojitos. Y no sé si se ve en la cámara, pero se me cayó un poquito de color negro. Entonces lo único que voy a hacer es utilizar desmaquillante y ponerme un poquito más de base y eso es todo. Así que no te preocupes si a ti te pasa lo mismo. Ahora lo que puedes hacer, ya casi para terminar, les dije que es súper fácil y la verdad me gusta cómo queda, es ponerte un poco de rímel. Si te gustan esto de las pestañas postizas, puedes buscar algunas que no se vean tan extremas y ponértelas. Igual si quieres un video de esto, solo dime. Yo me voy a poner, no sé qué voy a poner, pero me voy a enchinar las pestañas y me voy a poner un poquitito de rímel. Ahora algo para mí que es súper importante, bueno yo si no me pongo rímel en verdad, las pestañas se me ven muy mal, bueno se me ven los ojos chiquitos y las pestañas hacen un súper parotototote. Entonces ahora te puedes enchinar las pestañitas y te pones rímel y si quieres o si eres más extrema, te puedes poner unas pestañitas postizas que se vean lo más natural posible. Y ya para terminar yo creo que es súper importante ponerte un poquito de blush, uno que no sea tan clarito y que parezcamos muñecas, uno bronceadito puede ser o no sé, el que más te guste o tengas. Yo pongo solo, solo un poquititito. Ya para terminar yo creo que los ojos como son rapidones, es muy oscuro el maquillaje y obviamente siempre te recomiendo utilizar algunos que sean claritos, color nude, no sé qué. Yo voy a utilizar este que es como medio rojo, la verdad es que me fascina, pero mi recomendación es que te pongas uno más clarito en los labios. Yo les dije que me iba a poner el rosa, que no me importa, pero no me veo nada bien, creo que es demasiado color o potencia, entonces voy a utilizar uno que es muy clarito, bueno casi del color de mis labios. Y esto es todo por el maquillaje, la verdad es que es súper rápido, yo creo que en unos ocho minutitos, rapidísimo te lo haces. A mí me encanta cómo se ve entonces para una noche larga, te lo puedes hacer y si haces algo, tómate una foto y mándame en alguna de mis redes sociales. Porfis, ya sabes que a mí me hace muy feliz. Mis guapuras preciosas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les vaya a gustar, obviamente espero que les vaya a servir, que lo pongan en práctica, que se tomen fotos. Yo te dejo todas, 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 todas mis redes sociales en la parte de abajo, pero tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Vine. ¿Y qué más tengo? Snapchat, a mí se lo tengo. Snapchat, todavía no tengo. Punto y aparte. Lo que les quiero decir también es que ya saben que los amo mucho, en verdad, mucho, ustedes no saben el bien que me hacen. Generalmente ustedes están ahí conmigo siempre, siempre, siempre y se los agradezco. Pero justo ahorita te quiero decir que amate mucho, ¿sabes? Yo creo que hay gente juzgando y hay gente hablando de ti y esas cosas, pero finalmente estamos acá para disfrutar la vida y amar a la gente que tenemos cerquita. No importa si te pusiste algo, si a la gente no le gustó, en verdad estamos acá para disfrutarnos, para amarnos, para amar. Y eso es lo que te quiero decir, que más allá de que te maquilles o no, creo que te tienes que sentir bonita con maquillaje, sin maquillaje. En verdad, la vida es para vivir lo más feliz que podamos. Yo solo les quería decir eso y que estoy súper agradecida con todos ustedes, que me hacen en verdad muy, 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 muy feliz y me hacen mucho bien. Y que espero que nos quedemos juntos siempre y que se los digo de todo, de todo, de todo, de todo mi corazoncito, en verdad, son los mejores. Y vamos a vivir la vida. Voy a reír. Muchos besos aplastantes, chiquitos, chiquititos. Y muchas letritas de amor. Ahora sí me voy. Realmente después de ponérmelo, la piel me queda tan preciosa, tan divina, tan chula, en verdad, súper suavecita. Yo te la recomiendo muchísimo. La verdad es que a mí me fascina esta trenza, está preciosa. Yo creo que se ve como, como, como de vivir bien. Yo creo que se ve como, como de vivir bien.